Continuamos en Así Todo Televisión para hacer nuestro bloque de informe, informe especial que hacemos semana a semana, para hablar de un tema particular que esté atravesando la población, los diferentes vecinos de los barrios tanto de la zona sur del conurbano bonaerense, también como diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires y el país. Es el bloque que utilizamos como para acercarnos un poco más a la gente y que nos cuente los temas difíciles que están sobrellevando en el día a día. Para el programa de hoy vamos a hablar de algo muy elemental, Seba, porque vamos a hablar del pan y esta barrera, digamos, imaginaria que ha atravesado lo que tiene que ver con valores económicos. Se estuvo pagando el kilo de pan arriba de los 100 pesos y fuimos a hablar con referentes del trabajo en las panaderías y con la gente también para que nos cuenten un poco sobre esta situación que realmente es problemática, porque si hablamos del pan, algo tan simple y tan elemental y básico, estar pagando los 100 pesos o más resulta de movida una locura. Sí, hay unos detalles también que llaman la atención, es decir, el kilo de pan a 100 pesos, no en todos los lugares, lógicamente, la recomendación es que uno, bueno, la de siempre, que camine, que busque precios también. Como diría Rita. Claro, y que al mismo tiempo, pero también que busque calidad al mismo tiempo, porque al tratarse del pan estamos hablando de un alimento que se produce en un lugar que tiene que estar regulado, que tiene que estar elaborado bajo ciertas condiciones de seguridad e higiene y con los expuestos que correspondan. Hay distintas cuestiones que llevan a que el precio del pan llegue en algunos casos a 100 pesos el kilo. Mucho tiene que ver el tarifazo, mucho tiene que ver el tarifazo que lógicamente afectó a todos y en especial a los productores también. Sí, claro. Y con el precio de los insumos o de la materia prima, en este caso la harina. Hicimos un informe y hablamos con el titular del centro de panaderos, Esteban Echeverría, Luis Ricardo Kler, que nos comentó cómo vienen trabajando, cómo vienen trabajando los panaderos, a qué precio está el pan, si la gente ya no compra por kilo o por peso, sino que compra por unidades, que es un dato. Y también hablamos con Susana Andrada, Susana Andrada es la titular del centro de educadores al consumidor, que también hace referencia a esto, teniendo en cuenta que el pan es uno de los productos esenciales en la mesa de todos los argentinos, es uno de los productos favoritos y que no puede faltar en ninguna comida. Claro, aparte siendo país productor, la harina es uno de los productos como muy particulares que se producen aquí en nuestro país, así que resulta llamativo realmente el precio que tiene por hoy un kilo de pan, porque digamos todo el mundo compra. Seguro, y además es una industria muy importante, que teniendo en cuenta que uno de los datos también a grandes rasgos, panaderías en Esteban Echeverría, que están trabajando en forma regular, digamos, o regulada mejor dicho, son 100. En total debe haber más de 250, o sea, 250 entre las que están en forma regular y las irregulares, pero las regulares deben andar por 100 más o menos, como para hacer un cálculo también para el resto de los distritos. Pero bueno, vamos al informe. Vamos a ver la primera parte del informe, como hacemos programa a programa, vemos la primera mitad aquí en nuestro espacio televisivo, el resto del contenido, el material lo pueden consumir en nuestro sitio web y en las redes sociales. ¿Lo vemos, Eva? Vamos al informe. Durante el año 2018, las harinas aumentaron un 111% en relación a la inflación, que fue de un 48%, o sea, superó ampliamente la inflación. ¿Y por qué se dan estos fenómenos? En un país donde, por otro lado, la producción de trigo y la exportación de trigo ha superado ampliamente los datos de los últimos años. Bueno, justamente por eso, cuanto más es la exportación, cuanto más es el valor que le pagan a los productores, porque es un commodity las harinas, el valor del trigo, bueno, más caro lo vamos a pagar en el mercado interno, llegando en este caso a 100 pesos el kilo. El precio del pan de 100 pesos creo que se tendría que estar comercializando por varios motivos. Primero, por la gran suba de los impuestos, no tanto así como la de los insumos particulares al hecho de la panadería, sino lo que más está impactando son los grandes impuestos que este gobierno nos está aplicando. El mayor problema, vuelvo a repetir, son los impuestos, son los insumos. Hoy hay panaderos que están viendo boletas de 35, 40 hasta 50 mil pesos entre luz y gas. Y se les hace imposible, con las bajas ventas que hay, soportar esas boletas. Desayunamos con pan, almorzamos acompañado de pan, merendamos con pan y cenamos cualquier comida acompañada con pan. El pan es nuestro producto, el pan es argentino, el pan es de nuestras mesas. Por eso digo que el aumento de 100 pesos, de llegar a 100 pesos y el aumento, el impacto psicológico, emocional, saber que el pan está a 100 pesos es mucho más caro que el valor propio de la moneda. Estamos hablando de nuestro producto, estamos hablando del producto de los chicos, estamos hablando de un producto que muchas veces llega a ser sustituto, sustituto de una carne que no hay sustituto del pollo, que no hay sustituto de una verdura. Hoy hay panaderos que están atrasados con la luz, que no la pueden pagar con el gas, que no la pueden pagar. ¿Por qué? Porque las boletas son tan exorbitantes que o compras salina o pagas el gas, o compras materia prima o pagas la luz. Entonces, yo que recorro las panaderías de acá de Esteban Echeverría, veo que muchos colegas hoy no tienen prácticamente materia prima como para arrancar el día de mañana. ¿Por qué? Porque tienen que juntar para la luz, para el gas. Entonces, de alguna forma, tienen que tratar de ver cómo hacen. O sea, o compran materia prima o juntan plata para poder pagar la luz y el gas. Bien, entonces ahí pasaba el... Estoy yo. Ah, sí, estaba Farías. Lo decía yo, si no, no había ningún problema. Estaba ponchado, porque nosotros tenemos aquí, le contamos a la gente que nos ve del otro lado, tenemos nuestro monitor que nos va dando la guía, ¿no? Como si fuera nuestra hoja de ruta y apareció Farías. Poncharon a Farías, bueno, iba a comentar justamente. Luis Ricardo Kler, del Centro de Panaderos de Esteban Echeverría, Susana Entrada, del Centro de Educadores al Consumidor, que nos daban su visión sobre esto, ¿no? El precio del pan, que en algunos casos ya llegó el kilo a 100 pesos. No todos los lugares, ahí nos estaban diciendo que en algunas panaderías de Esteban Echeverría el kilo se mantiene, por lo menos por ahora, en 80 pesos. Pero lo que decíamos recién, hay que caminar y buscar precio, ¿no? Pueden terminar de consumir el material del informe que hemos preparado en nuestras redes sociales, arroba Así Todo Noticias, tanto en Facebook, como en Twitter, como en Instagram y en www.asitodo.com.ar, como para terminar de tener los datos pertinentes sobre la situación que mencionábamos respecto al aumento del pan aquí en diferentes barrios de la provincia de Buenos Aires. Tal cual. Llegamos al final, compañero. Llegamos al final de este bloque y, bueno, se viene cobertura de espectáculos con un evento ya tradicional que se desarrolló aquí en la región. Sí, la Feria del Libro de Almirante Brown. Vamos a estar en el próximo bloque en lo que es siempre nuestra sección de espectáculos barra cultura. Va a estar Elizabeth Aleo aquí con nosotros para contarnos cómo estuvo llevándose a cabo dicha feria. ¿Sí? ¿Le parece, compañero? Pero perfecto. Vamos a una pausa, un pequeño corte y ya seguimos con más Así Todo TV.